Seguimos en vivo y en directo, esto es en vivo y en directo, Robert, de que te estás riendo, de que te estás riendo, de que te estás riendo, de que te estás riendo el papel, ¿no? Claro, porque no ando al dentro y tú... Uy, me ha recordado los informativos, cuando dábamos así la... Que tú te llevaste mucho tiempo haciendo informativo, con la melena morena, con la melena morena. Fíjate, y ahora Rubia, a lo plan... A lo plan, me han dicho yo... ¿Madonna? Madonna, no, me han dicho que me están esperando en velvet, para el capítulo que viene. Aquí tenemos gente muy original. Es que tú tienes un problema, Chari. Ay, ¿cuál? ¿Uno nomás? No yo que afinar de menos de... Ah, pero de eso no vamos a hablar a la Navidad. Mira, es que tú tienes un problema, que te pasa igual que a mí con las gafas. A mí, yo tengo un problema... ¿Qué gafas? Las gafas de sol, ¿no? Ah. ¿Con las gafas? Se escucha la carcada de realización. Yo tengo un problema con las gafas a la hora de comprármela, que como todas me caen bien, no sé cuál comprarme. Entonces, tú con el peinado igual, que no sabes cuál hacerte porque todas te caen bien. Ay, mi niño. Mira, mira, ¿qué está haciendo? ¿Te ya dejas la marca? No pasa nada. La dejas. Me la dejas todos los días. La dejas todos los días. Me la dejas todos los días. Bueno, venga, vamos para adelante. Oye, te voy a decir una cosa. Espera, hoy a las ocho tenemos todavía aquí invitado en cola. Que te voy a decir una cosa, Chari. ¿Qué, hijo? Tú... Tienes que ser sincera, ¿eh? ¿Te gusta hacer televisión? No. No. Pero me gusta la Navidad. Vale. Me gusta estar contigo. Eso lo sé. Está con Juan. También lo sé. Bueno, con Juan me gusta más. Tú lo sabes. Ah, yo no lo sé. Lo estoy enterando ahora. No, porque sí, mi güey. No me hagas... No me enciendas la mecha, ¿eh? Ah, ¿no lo has dicho lo de antes? No, no me enciendas la mecha. No. No enciendas la mecha. Eh... Juan, te lo ves. Bueno, vamos a presentar al invitado. Yo te lo he diciendo, pero bueno... Y luego te digo lo que te tengo que decir. Paco, diría, ¿dónde he venido yo? ¿Dónde he metido? ¿Dónde he metido? Estamos con el chip de la Navidad. Así que todo fraternidad y amor. Está claro, está claro. Y alegría y algarabía. ¿Eh? Aunque en tu programa siempre hay amor. Siempre. Ah, uff. Además me encanta hablar del amor. Paco Camagón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Mi nombre del programa. Sí, claro, evidentemente. Yo te lo digo por si hay que recordarte. Pero bueno, es una conversación entre cuatro. Uff. Claro. Yo, Paco, es que yo siempre le digo lo mismo. Y en mi programa lo reitero, como tú sabes, Juan, en muchísimas ocasiones. Me encanta hablar del amor. ¿Y hay algo mejor en el mundo que hablar de amor? La comida y luego alguna cosita. El amor. Delegado, el jamón. Es que yo le estaba diciendo antes a Paco Camagón que yo es cierto que en casa tengo muchos angelitos. Y por cierto, lo decíamos por estos que están aquí delante. Aquí en el plató. Yo siempre he dicho que Los Ángeles, bueno, y tengo que nombrar a Olga, nuestra Olga Fernández, porque ella es una amante de Los Ángeles. Yo también. Ella siempre dice, tú también, yo también, que trae mucha suerte. Y hay que pedirle a Los Ángeles. Las personas que no creen en Los Ángeles, el día que pide y vea cómo se te cumplen las cosas. Así que... Bueno, lo importante es creer y... Efectivamente. Pero hay que creer, yo creo, y además me han pasado cosas. Sí. Que ya lo conté el otro día. Bueno, yo decía que tengo una casa llena de ángeles y le dije al delegado, yo es que me encantan Los Ángeles y tengo muchos de los ángeles en casa. Y me dice el delegado, y yo jamones. Era una broma, venga, claro. Hombre, ya, ya, ya. Ya cuesta contantener uno, a ver. Digo lo mismo, Miguel Montefirra. Luego ya termina la explicación y digo, bueno, claro, porque eso evidenciaría que la cosa te va muy bien, ¿no? Claro, bueno, pero que un jamoncito no se puede tener tranquilamente. Yo creo que sí, cualquiera que tenga un sueldecito puede comprarse un jamón. Un jamoncito. Una vela, una vela. Y en Navidad te lo regalan. Todo el mundo regala jamón en Navidad. Bueno. Estoy haciendo la mamita, a ver si cae uno por aquí. Me queda un poco así. A mí no me... A mí tampoco. A mí tampoco. Me regalaron el otro día una cesta, pero era el jamón a vacío. Te lo regalan más que nosotros. Desde luego. Te lo regalan más. Bueno, de todas formas, con jamón o sin jamón, delegado, la Navidad en Jerez es única. Pues sí, la Navidad en Jerez es única, es especial y estamos teniendo la suerte, además de que estamos teniendo un gran éxito, ¿no? Con nuestra forma de ser y con nuestra forma de expresarnos, ¿no? Como hemos visto estos días. Y lo importante es que eso se mantenga en el tiempo. Esa es nuestra responsabilidad, la que tenemos ahora que asumir. De que eso no sea una cosa de transición, de años que pase o de que se desinfle esa atracción que tiene Jerez, ¿no? Sino que tenemos que mantenerlo y tenemos que hacer duradero en el tiempo que la Navidad sea un reclamo a nivel nacional importante. Nada ocurre por casualidad. Llevamos muchos años, que es verdad, y siempre lo hablamos desde que Parrilla empezó, con así canta nuestra tierra a Navidad, el resurgir de la zambomba y todo esto. Creo que estamos llegando a un punto álgido y os ha tocado a vosotros el marrón, como digo yo, de mantener por lo menos todo como está. La alcaldesa nos decía el otro día, hemos detectado y hace falta que habilite una zona de aparcamiento, porque es increíble que las personas no podían llegar ni al centro. Sí, el aparcamiento. Van surgiendo nuevas necesidades, porque claro, la afluencia de público está por encima de las expectativas que teníamos planteadas, ¿no? Y entonces eso generará una revisión que tendremos que ver y habrá que tomar medidas también en los temas de los sanitarios, etcétera, porque, bueno, tanta gente en la calle, pues hay que saberla llevar, ¿no? Saberla llevar en el sentido de que, sobre todo, prever que no vaya a ocurrir nunca nada, que es la gran preocupación que se puede tener desde el ayuntamiento, ¿no? Es decir, que se organizen cosas y cuando, bueno, pues se tiene la afluencia de público que se ha tenido este fin de semana, pues, hombre, que haya todo transcurrido con la normalidad, que no haya habido incidentes relevantes, que la gente haya vuelto a sus casas, que eso es magnífico, ¿no? Pero siempre tiene uno una reserva, sobre todo porque puede ocurrir cualquier momento algo que es lo que hay que intentar evitar. Y desde luego sí hay que trazar un plan para el año que viene y revisar muy bien la Navidad de este año, que está empezando, porque hasta que no se recojan los Reyes Magos todavía nos queda mucho que andar, no hay mucho que ver y a ver cómo se evoluciona este año la Navidad en su conjunto, ¿no? A mí me parece muy acertado y tengo que decirlo que desde el ayuntamiento, desde el área de cultura, se está haciendo esta defensa a ultranza del cumplimiento de unos requisitos mínimos con respecto a mantener la zambomba tradicional y a mí me parece que es un acierto que ahí no haya dobleces, sino que, oye, que hay que defender, como bien de interés cultural, nuestra zambomba de Jerez. Hombre, eso pretendemos, ¿no? La verdad que es muy difícil ponerle puertas al campo también, ¿no? Porque, claro, tampoco vamos a tener una policía de zambomba, ¿no? Que vaya con un palo vigilando a ver quién lo haga lo más ortodoxo posible. Hombre, lo deseable es que todo el mundo en su conjunto diseñe y sepa que mientras mantenga un poco la personalidad de la zambomba flamenca jerezana, pues va a tener éxito y la gente lo va a pasar bien y es un toque de distinción y un toque de diferenciación. Eso yo creo que lo tienen los organizadores de zambomba que tener presente. Pero, claro, será siempre inevitable que a partir de determinadas horas, o depende del público que sea, derive un poco ya luego en otro tipo de cosas, ¿no? Que la gente siga divirtiéndose o tomando bebida ya de la noche, en fin. Lo deseable es eso, vigilamos por eso. Yo creo que la estructura que nosotros este año hemos marcado, el horizonte, el formato que hemos marcado con la zambomba, debemos mantenerlo. Yo creo que es importante mantener el formato de que sea en el mes de diciembre, que eso no va a obstaculizar para nada que quien quiera hacer una zambomba el mes anterior la pueda hacer. Pero yo creo que es bueno que se sepa que hay una fecha, que cada cosa requiere su momento, de que la naturaleza de las cosas no vaya a trompicones, porque al final luego revierte el negativo. Yo creo que las cosas mejor organizadas y racionalizadas siempre es una mayor garantía de futuro, que no todo una barambocanada, un principio que, bueno, todo el mundo se vuelca y luego diga, bueno, pues qué mal, que pasó esto, que pasó lo otro y tal, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ser todos muy vigilantes y ser muy cautos en todo, la hostelería, el comercio, el ayuntamiento, los heresanos en su conjunto, de vigilar eso, que saber que, bueno, que nosotros, que nuestra economía depende una parte muy importante de todo lo que son los servicios, de lo que es el turismo, y esa es nuestra gran riqueza, es la mina que nosotros tenemos, ¿no? Afortunadamente se están explotando, están saliendo las cosas bien y tenemos que seguir en ello, ¿no? Y tenemos varios proyectos que tienen que eliminar también, como este de la Zambomba, otros muchos que tienen que seguir dinamizando la ciudad y creando actividad económica. Y aprovecho también de decir lo de la actividad económica, como que lo dije en su día, y hubo gente que o no lo explique bien del todo o no se entendió bien, ¿no? Y la actividad económica, cuando yo decía que la Zambomba, la Zambomba es un reclamo, ¿no? La Zambomba es un argumento, ¿no? Pero en sí misma no genera actividad económica. La actividad económica la generan los buenos servicios, los buenos precios, la buena calidad de los productos, el equilibrio en los precios, la atención a los clientes. Eso es verdaderamente lo que le da estabilidad a la economía y lo que genera puestos de trabajo fíos y genera economía de futuro, ¿no? Porque, claro, una economía transitoria de 15 días, donde, bueno, puede dar trabajo a X persona un fin de semana, bueno, está bien, lógicamente, menos es nada, ¿no? Pero lo que perseguimos, desde luego, es una estabilidad, ¿no? Y que todas las riquezas que tiene Jerez, las piedras angulares que tiene Jerez, y ya la Navidad es otra más, pues, se consoliden y, desde luego, sean... No solo para el disfrute nuestro, que ya es bastante, sino lo que nos interesa es que venga mucha gente de fuera, ¿no? Que son las que vienen aquí a Jerez a, bueno, pues, a disfrutarla y eso, a hacer economía, ¿no? Bueno, sí que es cierto, delegado, que de un tiempo acá, hemos hablado todo, evidentemente, sobre todo los comerciantes del centro, que el centro de Jerez ha estado un poco, no muerto, pero sí un poco adormilado, ¿vale? Está el centro, porque tiene la oportunidad de asistir a alguna que otra zambomba, y está resurgiendo el centro de una forma increíble. Sí, quiero decir, ayer mismo lo veíamos en el programa, ¿no? Ambiente, muchísima gente, los comercios están empezando a sentirse contentos por la demanda que el público requiere en cuanto a los comercios del centro. Yo creo que es un punto muy positivo para la ciudad. El centro vivió históricamente un hito, bueno, el hito más importante fue la peatonalización de la calle Larga, ¿no? Si recordamos aquellos años, fueron unos años tremendos, porque yo recuerdo la escena, aquella de la portada del diario, donde aparecía aquel día que se cerraba la Venencia, un bar emblemático, ¿no? Y parecía que habíamos entrado en una depresión absoluta, ¿no? Y curiosamente tardó poquísimo tiempo en la que surgieron muchísimos bares, la que Larga empezó un momento importante de resurgir un nuevo modelo de ciudadano en el centro. Luego, con la crisis económica, hubo una rotación muy importante de negocios que cerraron, y ahora otra vez parece ser que está volviendo otra vez una dinamización grande. También es verdad que muchas veces dicen, no, se cierra, bueno, es que la economía es así. El que no es competitivo, el que no ofrece productos distintos, pues, bueno, se lo come el otro. Y, bueno, hay que estar constantemente reinventándose, constantemente siendo muy bueno lo que ofrecen, ¿no? Pero, en general, ahora mismo el centro de la ciudad, pues, yo creo que está en su mejor momento, me parece a mí, de lo que ha estado nunca, ¿no? Te quiero poner un ejemplo de lo que está diciendo y de cómo está el centro. Ayer, sin ir más lejos, teníamos convocada al programa a la presidenta de Acoge, a Anela García, y a las ocho y media me mandó un WhatsApp, perdona, perdona, tenía la tienda tan llena que se le olvidó. Y dice, y un señor que llegó hablándome de que estaba viendo la tele on the air y dijo, ¡Uy! Se iba a quedar con Chari. O sea, que fíjate hasta qué punto, lo digo porque ella tiene, por ejemplo, una de las personas que siempre está a la vanguardia de los suyos, en su negocio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y que no cierra, al revés, amplía. Eso es muy importante y, sobre todo, también saber eso, ¿no? Ellos mismos también tienen que ser conscientes que tienen que aprovechar estos momentos también para, bueno, apuntarse a engalanar los escaparates, a abrir en el momento en que haya gran afluencia de público. Yo sé que conlleva un gran sacrificio, que también tienen que pagar horas estas, pero, bueno, el beneficio les tiene que venir. O sea, que, lógicamente, con tantísima gente, la gente compra. Y la gente, tal. Entonces, todo tiene que ser un conjunto de coordinación en el que ofrezcamos, pues, pues, bueno, un paquete cerrado y un paquete en el que la Navidad, pues, produzca lo que queremos, ¿no? Que es trabajo, en definitiva. El aspecto también de la hostelería que contamos en el centro. Es decir, tenemos una serie de restaurantes que congregan cada semana a muchísimas personas también de fuera, que ya a través de las redes sociales, de páginas especializadas, saben dónde van a acudir, dónde van a comer. Y luego el trato al cliente es muy importante. Yo creo que la hostelería está jugando un papel fundamental en el centro. Absolutamente. Además, también pasa lo mismo en la hostelería como en el centro. Jamás ha tenido el nivel hostelero que tiene la ciudad en estos momentos. Jamás. Ha habido siempre grandes restaurantes, dos, tres, cuatro de referencia. Pero ahora mismo sí es verdad que hay una llamada importantísima donde viene la gente los fines de semana a comer a Jerez. Y entonces yo no he visto nunca colas para ir a comer. Y ahora hay colas para comer a Jerez en Madrid, en Barcelona, en sitios de esos donde son sitios de tanta asistencia de público. Yo nunca había visto eso en Jerez, la verdad. Y eso está ocurriendo. Y eso es positivo. Y eso es positivo. Sobre todo es más positivo si lo que tenemos que hacer es que esos establecimientos líderes, esos establecimientos que están siendo el gran reclamo en la hostelería Jerez, se tiene que contagiar el resto de establecimientos. Porque todo el mundo tiene que aspirar y darse cuenta de que aquel que tiene un negocio, su negocio no es él, su negocio es el cliente al que sirve. Entonces, por lo tanto, ahí lo que tiene que dar es satisfacción y mantener mucho cuidado con el servicio y con la limpieza y, en fin, la gente. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en un sitio, en un bar en concreto de aquí, de la zona del centro, en el que había recibido el dueño una felicitación de un señor que había pasado por aquí con su familia. Y me lo puso, fíjate, lo voy a llamar. Y lo llamó por teléfono y este señor se puso y le dijo, mire, quiero agradecerle y tal. Entonces, el hombre se explayó y me dijo, es que me he sentido muy a gusto, me he sentido muy bien atendido, me encanta cómo he estado en su sitio. Y vengo haciendo un recorrido, el señor era de Extremadura, vengo haciendo un recorrido por varios sitios y tal, pero donde mejor me lo pasase. ¡Qué maravilla! Y lo dijo así, no, y bueno, este hombre también tuvo la sensibilidad de también llamar a todo el personal que trabaja con él y le dijo, vení a escuchar esto y tal, y la aprobieron por el teléfono. Y entonces, bueno, fue una cosa que es importante, de una dimensión, ¿no? Y que ocurran esas cosas, pues algo está pasando, ¿no? Hay muchos locales del centro de hostelería que precisamente ocurren cosas como esa y lo que ocurre es que cuando el cliente vuelve a Jerez va al mismo sitio. Aquí hay muchos bares que tienen clientes, pero no te hablo ya de España, ¿eh? Claro. Y de Japón... Es que la fidelidad... No, y además cuando vuelven vienen acompañados, o sea que es el boca a boca. Es que una de las cosas más importantes en todo aquel que tiene un negocio es la fidelidad del cliente. Exactamente. Cuando alguien está contento con una cosa, dice, ¿para qué voy a cambiar? No me voy a rejar, porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Y vamos a lo seguro, ¿no? Y eso es muy importante y fidelizar a un cliente, pues es la garantía de negocio de futuro. Y además que no es lo mismo pasar por un centro comercial que darse una vueltecita por el centro de Jerez. Es otra cosa, que está muy bien, ¿eh? O sea que el centro comercial es perfecto, te quiero decir, pero venimos al centro de Jerez, que yo siempre digo que tenemos un centro histórico, magnífico, fantástico, estupendo y maravilloso, que es una cajita de bombones. O sea, es una delicia. Sí. Y eso hay que aprovecharlo también, hay que disfrutar de ello. Claro que sí, de hecho se está disfrutando, se está viendo de manera masiva como la gente. Es verdad que cada cual tiene su cuota de mercado, cada cual tiene su destino. Sí, pero es para todos, evidentemente. Y hay gente para todos. Para todos, exactamente. Se ha creado ahí una especie de dinámica muy importante que además deriva a otros aspectos. El hecho, por ejemplo, de que la gente joven se apunten al tema de los tabancos, que de ahí también surjan reuniones bebiendo vino. Eso es una cosa que a Jerez en sí le viene muy bien, a lo que es la marca Jerez, sobre todo porque además estamos ya alimentando que esas nuevas generaciones se involucren en los aspectos más tradicionales de nuestra tierra. Claro, es que es un plus, ¿no? Tenemos un plus. Nos vamos a poner demasiado chauvinistas aquí como Jerezano, que siempre estamos echándonos flores, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos cosas importantes. También algunas veces somos muy caínitas con nosotros mismos, nada más que vemos los defectos en algunos momentos y todas las cosas que están mal, que hay muchas, ¿no? Pero que en este caso es que estamos hablando de la hostelería, no solamente fíjate la diversidad, ocurre un fenómeno que no ocurre en cualquier otro sitio en el tema de la hostelería. Tenemos el fenómeno de los tabancos, ¿no? O sea, que es una cosa y una apuesta absolutamente distinta, novedosa, que no ocurre en ningún otro lugar, ¿no? Y está teniendo éxito también. Con lo cual entronca que es lo importante con la juventud y con nuestra cultura, ¿no? Con nuestra cultura del vino, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, pues agradecer a Paco Camas, el delegado, que haya estado con nosotros este ratito en Belén de la Frontera para celebrar con toda la ciudad, a través de esta que es la casa de todos los jerezanos, pues precisamente nuestra Navidad, como decíamos anteriormente, única en el mundo. Pues sí, porque es nuestra. Porque es nuestra y es distinta a las demás. Quiero decir, empezando por la zambomba, las actividades, los actos, los eventos que se llevan a cabo, que además, cara a la Navidad tenemos una programación intensísima, por parte del Ayuntamiento y por parte de las asociaciones, instituciones oficiales. La oferta... E iniciativa privada también, ¿eh? Absolutamente, no. La oferta que tiene Jerez, de verdad, es abrumadora, ¿eh? En todos los aspectos, la cantidad de gente que trabaja, que hace cosas, que aporta creatividad y es enorme. Yo tengo esa oportunidad desde Cultura de ver la cantidad de gente, bueno, que viene a verme, que viene a pedirme cosas, que viene a mostrarme cosas, que viene a ofrecer cosas y de verdad que es abrumadora, ¿no? La oferta cultural también. Yo creo que no hay parangón en la provincia de Cádiz, me parece a mí como referencia. Si hablamos de literatura, ¿cuántos libros se presentan a la semana? Constantemente durante el año. O sea, es que de verdad que Jerez... Pero bueno, no nos podemos quedar en eso, porque lo importante de eso es que sabemos que lo tenemos, pero lo tenemos que convertir en algo más, ¿no? Y ya sabemos lo que es. Totalmente, de acuerdo. Bueno, y nada, agradecer y evidentemente felicitar al Ayuntamiento de Jerez por todo el trabajo que está realizando por y para la Navidad jerezana. Bueno, pues muchas gracias, se agradece siempre, porque desde luego uno trabaja con todo el afecto, el cariño, por hacer las cosas lo mejor posible y una felicitación es bien recibida. Muchas gracias. Y que nos vemos el viernes, en el Día de la Zambomba, que se va a celebrar el viernes en el Museo de la Atalaya, con motivo de haber sido declarada Bien de Interés Cultural, que por lo visto tenéis un programa preparado que nos vea, ¿no? Desde tempranito. Sí, hay un programa importante, también, bueno, que cazamos dos grandes eventos, ¿no? O un mismo evento con dos patas importantes, ¿no? Que es seguir, pues, con la colaboración de la Zambomba de Arco, porque como sabemos todos, pues, el bien de interés cultural es compartido, ¿eh? Nosotros con nuestra singularidad flamenca y ello es una singularidad más tradicional y vamos a repetir este año, pues, ese acto de convivencia que yo creo que es bueno entre dos pueblos muy cercanos, muy pueblos hermanos y vecinos, ¿no? Y entonces, además, este año se le suma el cupón de la ONCE, que, bueno, que se le, también, se le, el día 22, me parece que es el día del sorteo, en el que se le dedica a la Zambomba. Y entonces, bueno, para, si nos tocara, ya estaríamos. Si nos tocara, ¿entonces cuándo íbamos a tener jamones en casa? Los angelitos. He dicho Paco, pídele a los angelitos, hazme caso, hazme caso. Bueno, venga, pues yo le pediré. Y por cierto, que lleva una corbata muy apropiada para el viernes, para la Zambomba flamenca. Para la Flamenca imposible. Bueno, para ahora también que se presenta el libro CD de Caballero Bral. Y ahora vamos para allá, sí. ¿Tú también vienes? ¿Tú también vas, yo? Sí, ahora cuando terminemos aquí, pues... ¿Qué va el baile? Dale, aquí está el puesto, Aguali. Te ha puesto rojo, porque te ha puesto rojo. Porque estamos preparando algo, ¿verdad? Estamos preparando. Bueno, pues, gracias, Paco. No, nada. Muchas gracias a vosotros por dame la oportunidad de explicar y, en fin, de compartir un ratito. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Y hablando sobre Navidad jerezana, qué mejor que quedarnos con un musical dedicado especialmente a la gran iluminación con la que contamos en esta ciudad. Muy bien. Gracias. 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 Buenas tardes. Qué titulazo, ¿eh? Bueno, eh... Madre mía. Creo que lo hemos trabajado, lo hemos luchado y, al final, lo hemos traído bajarés. Bueno, que era el objetivo, ¿no? Eh... Bueno, en un principio siempre se presenta uno para ganar, ¿no? Después dices, bueno, eh... no estoy en igualdad de condiciones con escuelas más grandes, que tienen mayores presupuestos que podamos tener nosotros, que tenga mejor material, eh... que tenga unas mejores instalaciones... que nosotros no contamos con tanto poderío, pero sin embargo tenemos algo que a lo mejor no tienen los demás, que es la gana, el interés... La ilusión. Y la ilusión, por supuesto. Es como el cuento de la Cenicienta, yo digo que al final muchas veces el pobre gana, ¿eh? Y... Hombre, y yo también lo comentaba ayer en el mismo programa hablando con los místers que vinieron a visitarnos. Mmm... Claro, el comentario generalizado normalmente cuando una persona, cualquiera, se presenta a un certamen, a un concurso, llámese como sea, es... Cuando no resulta ganador, ¿eh? Bueno, lo importante es participar. Miren ustedes. No. Lo importante es ganar, que para eso nos presentamos. No Francisco Gutiérrez, que es el alumno ganador. Buenas tardes. Buenas. Bienvenido al programa. Tú te presentaste para ganar. Sí. Era la ilusión que tenía. Perfecto. Y está con nosotros también Daniel Cernadas, que es secretario precisamente de este Centro Educativo Fernando Quiñones. Daniel, buenas tardes. Bueno, pues yo quiero saber absolutamente todo. A ver, contadme la historia. ¿Cómo comienza todo? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, pues mira, comienza todo cuando nos llega por internet, porque hoy llega todo por internet, nos llega el concurso. Después tú dices, bueno, lo hago, no lo hago, porque inventar un plato no vaya a creerte que es fácil. Hay que echarle hora, hay que echarle imaginación, no puedes llevar nada copiado porque es un plato original. Entonces lo primero que hace es pensar en el alumno que puede resultar un poco factible para ese plato. Yo en este caso, tengo que decirlo y no me duele soltar prendas, que también he contado con los cocineros de Jerez. Entonces hemos llamado, en este caso ha sido Mario, Mario le contamos la historia, enseguida se implica y entre todos pues hemos parido un plato que creo que es un plato que ha sido magnífico, no porque sea nuestro. Es un plato que sale a Cádiz, es un plato con productos gaditanos nada más, no hemos tocado, bueno, excepto una cosita nada más, pero lo demás todo es Cádiz e incluso el plato tiene un nombre muy largo que ahora te lo contará Fran. Y en el último minuto, en el último minuto estando el plato delante del jurado le cambiamos el nombre, fíjate tú, porque... ¿Ah, sí? Sí, 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 fue una opción. ¿Pero pusiste de acuerdo del momento? Bueno, me puse conmigo mismo de acuerdo y él me siguió. Que él toma la decisión y todo el mundo dio. Y él me siguió, y él me siguió. Bueno, entonces, dile el nombre del plato para que todo el mundo lo sepa. A ver, Fran. Es una lubina salvaje en un caldo japonés, que es el caldo dasi, con infusión de apio y hinojo y sobre un canelón de calera y espuma de mar. El nombre en sí es muy largo, por eso cuando él me dijo, llámalo Cádiz. Hombre, se llamó Cádiz. Yo creo que es lo mejor, además tratándose de dieta mediterránea. Se llamó Cádiz, Robert, por una sencilla razón. Mira, lleva vino de Jerez, lleva brandy de Jerez, lleva pescado del mar de Cádiz, lleva algas marinas, lleva salicornia, es Cádiz. Lleva verduras de la huerta de Chipiona, lleva el marisco también de nuestras costas y lleva también verduras de con el Cádiz. Vale, se buscaba en este concurso, sobre todo, algo que fuera original, ¿ok? Y nació Cádiz, este plato que se presentó, y al final resultó ganador. Para realizar un plato hay que pensar en los ingredientes. Cuando lo hace una sola persona, pues lo tiene muy claro. Pero cuando el plato es ideado por varias personas, ¿cómo se hace? Quiero decir, ¿estáis de acuerdo en todos los sentidos en cuanto a ingredientes, a lo que se le va a poner, a lo que más, a lo que menos? ¿O fue una persona al que lo ideó absolutamente todo? En este caso, Frank. No. Mira, tiene su proceso. Vamos a ver. Primero, ¿qué quieres presentar? ¿Qué quieres sacar a la luz? ¿Con qué ingredientes quieres trabajar? Y tú dices, bueno, ¿carne o pescado? Generalmente. A eso me refería yo. ¿Quién decide o cómo decidís poneros de acuerdo, por ejemplo, para que fuese en esta ocasión el pescado y no la carne? Vale. Pues te voy a decir muy claro, ha sido Mario y yo, en ese orden, y él ejecuta lo que nosotros hemos creado. Vale. Él, ¿qué aporta? Pues aporta su mano de obra y aporta muchos cambios durante el proceso del plato, porque es como tú hablabas antes con los Belénes. Tú el plato lo tienes aquí, pero después, a la hora de ir confeccionando, tú tienes que... El plato es un lienzo en blanco y tú vas a pintar, vas a hacer una obra de arte. Entonces, el rojo pega con el verde, pero usted no pega. Vamos a meter el blanco aquí. Y eso se ve sobre la marcha. Eso se ve sobre la marcha. Eso se ve haciendo el plato ciento y una vez. Claro. Y sí que es cierto, el cocinero es la persona que tiene que ir probando absolutamente todo. Todo, todo. Y sabe si el ingrediente casa con el otro, si sí o si no. Después todo en la boca, quiera que no, los sabores pegan. Oye, tú, Fran, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo de la gastronomía? Pues lo que llevo en el curso, un año y lo que va de este. Oye, te digo una cosa, ¿eh? Tú, Daniel, puedes hablar cuando quieras, aunque no te pregunte. Esto es una conversación entre cuatro. Hombre, un año y pico dedicándote a este mundo difícil de la cocina. Estamos hablando de un mundo que está avanzando muchísimo, por supuesto. Alzarte con un título de estas características, no está nada mal, ¿eh? No, la verdad que no, y cuando yo me apunté no me lo esperaba, sinceramente. Un plan de futuro, pero no tan rápido, no tan... Tan inmirentemente. Claro. Hay que tener en cuenta que... Hombre, el primer premio es un éxito rotundo, pero hay que tener en cuenta que simplemente el ir a Madrid, el ser seleccionado entre más de mil recetas, yo creo que eso ya está también un éxito. Es que lo pensamos y entra un poco de vértigo, ¿eh? Él fue la fase final, pero yo creo que simplemente con ir a Madrid y tener la posibilidad de cocinar allí, eso ya era un éxito. Encima, viene con el primer premio, ya, digamos, es un éxito rotundo, ¿no? ¿Vosotros ibais convencidos del plato? Quiero decir, ¿ibais convencidos de ser los ganadores? Sí. Totalmente. Totalmente. Claro, es que normalmente cuando alguien se presenta... Sin saber que iban a presentar los demás, ¿eh? Porque competíamos con una escuela de Zaragoza y otra de Barcelona, unas grandes escuelas. Sin saber, pero tú llevabas un plato ganador. Después, sí o no, pero tú llevabas un plato ganador. Y él lo defendió como un plato ganador. De hecho, yo creo que de las ciento y pico de veces que hizo el plato, pues el mejor plato que hizo, el que hizo allí. Porque tembló los nervios muy bien. Es a lo que yo iba ahora, Vicente. Es que en esos momentos lo que menos se puede controlar son los nervios. Y tú estuviste pacífico. Durante... Cuando estaba en la cocina estaba más tranquilo porque yo mismo pensé, yo voy a cocinar como tantas veces lo he hecho el plato. Me puse ya más nervioso cuando de cara al jurado ya tenía que emplatar y tenía que presentarlo. Fue cuando más me entró los nervios. Porque mientras que tú realizabas el plato, ¿cuántas personas te estaban mirando? ¿O tú estabas solo? Pues no. Había mucha gente. La verdad, no sé cuánto decirte. El jurado estaba ahí, que te estaba apuntando los fallos y las cosas que tuviese. Ya los mismos participantes como yo. ¿Cuánto participaron al final? Pues eran tres categorías. De tapa, plato principal y de postre. Y éramos tres de cada. Eran nueve en total. Eh... Eh... Al ser el año de la... Lo diré. De la legumbre. El plato de tapa llevaba legumbre obligatoriamente. El plato principal era un plato de libre elección de la dieta mediterránea y un postre. Nosotros hemos participado en el... En el plato principal que es donde más recetas se han presentado. Porque al ser libres era donde más recetas se había presentado. Eh... Eh... De mil veintitantas recetas que se presentaron. Es que estamos hablando de un número considerable. Sí, estamos hablando de un número... Es que... Eh... Parece que muchas veces... Bueno, han ido a Madrid y han ganado un premio. No, no, no. Pero no, no. Es verdad que normalmente no se cuenta con el trabajo previo. No, hemos quedado... Él ha quedado muchas veces conmigo un sábado, un domingo, un viernes... Cuando los demás se van de baile, se van de bicoteca... Nos han dejado la llave del instituto y hemos estado solos allí. Y venga, y venga. Y decía... Yo odio este plato. Porque llega un momento en que tú odias este plato. Ya, ya, ya. Tú llega un momento en que dices... ¿Esto qué? Yo ya no puedo más con esto. Y... Y prueba, y prueba. Y venga, vamos a repetirlo otra vez. Otra vez. Yo estoy cansado. Y... Todos tenemos vida. Y a colación de lo que estás comentando, Vicente... Vosotros recordáis el momento en el que decís... Este es el plato. Ya no se toca más. En los últimos días. Fue cuando ya... Sí, sí. Ya te vuelvo a decir... Que en el último domingo, porque no íbamos lunes... En el último domingo, que no íbamos lunes... Dije... No se toca más. Estábamos tocando. No se toca más. No se toca más. Yo creo que es como un pintor que nunca ve un cuadro terminado. Claro. Hay que poner el punto y final al plato, porque si no... Robert, vamos a subir un poco más. Vamos a bajarlo. Vamos a echarlo a la derecha. Vamos a echarlo a la izquierda. Y todo eso era empezar de nuevo. Claro. Y que llega un momento y dice... Esta es la altura apropiada. Esta es esto. Esta... Y se queda el plato. Dice... Ahí se queda. Y ahí se queda, ¿no? Pues yo creo... Y además me lo estaba comentando ante Daniel. Porque yo estaba mandándole fotos constantemente al instituto. Dice... Yo creo que el mejor de los platos que has hecho... No, yo no lo he probado. Porque me mandaba fotos cuando lo hacía. Me mandaba fotos y tal. Desde luego la apariencia... Pues Fran, ya sabes. Hay que hacerle un plato, hombre, para que lo pruebe. Claro. La apariencia más espectacular... Ahora hablaremos de eso. Pero vamos a hacer. La de la fase final. Sin duda, vamos. Cuando me lo mandó Vicente, que ya la tenía hecho allí en Madrid. Digo, Vicente, el que mejor aspecto tiene, sin duda, es el de la fase final. Vamos. Hombre, contando también. Yo no sé por ahí arriba si es así. Pero aquí normalmente solemos comer mucho con la vista. Con lo cual, la presentación del plato debe ser... Yo de tal manera te voy... Importantísimo, claro. Ahora sería imposible haber traído el plato aquí porque era imposible, ¿no? Pero yo te voy a dar un toque para que... Bueno, perdona un momento. Lo que acabas de comentar. Si quieres un día te vienes aquí a hacer el plato, ¿eh? En plato. El plato tarda dos... Un plato de dos horas, ¿eh? Bueno, nosotros lo resumimos un poco. Pero... Aquí tenemos un cocinero que viene... Es elaborado. Sí, sí. Que es elaborado. Mira, yo tengo un programa que dura dos horas y media. Te vienes al principio del programa y vamos viendo la evolución del plato hasta el final. Pues cuando tú quieras lo podemos hacer. Vale. Traemos algunas cosas que no se pueden hacer aquí y lo traemos hechas ya. Exactamente. Para mí me encantaría. Y lo podemos montar. Sí, sí, lo podemos montar. Lo vamos a montar en la cata maridaje que tenemos todos los años en Elis Quiñones. Y lo vamos a hacer allí para 50 o 60 personas que lo hacemos. Pero sí, cuando tú quieras nos invita, venimos, lo cerramos y hacemos el plato aquí y presentamos el plato Cádiz que nos representa toda la provincia y que ha traído el premio para Jerez de la Frontera. El ganador exactamente de este concurso que decíamos anteriormente Mediterránea 2016. ¿Tú eres consciente, Fran, de lo importante que es esto para tu currículum? Sí, la verdad que sí. No estoy muy consciente pero... Como que no te lo crees todavía. Claro, pero es una cosa que pondré en el currículum. Yo no soy mucho de hablar del futuro porque yo siempre digo que el futuro es incierto. El pasado no cuenta porque ya pasó. Hay que vivir el presente. Pero hombre, siempre uno tiene ilusiones y objetivos, ¿no? ¿Tus ilusiones cuáles son? Pues la verdad que me gustaría seguir aprendiendo y tirar por este camino. Abrir un restaurante... Pero en un futuro más lejano. Todavía me gustaría aprender más de la cocina ya para abrir tu propio restaurante que quiera que nos concierne más. Hombre, las cosas de palacio van despacio. Claro. Y claro, en esta profesión, como en otras tantas, nunca se deja aprender. Al margen de que la cocina, yo lo digo siempre, ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos. Y muy deprisa. Y muy deprisa, exactamente. Ha evolucionado tanto que en ocasiones llegamos a un restaurante y queremos el típico plato de la abuela. Sí, sí. Que no se debe perder, yo digo, ¿no? Yo creo un poco en la base. Y a partir de ahí, que evolucione. Claro. Pero mira, Robert, eso pasa con mis alumnos, ¿no? Mis alumnos... ¿Por qué no hacemos espumas? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no copiamos un poco a los grandes chefs? A ver, una casa hay que hacerla por abajo. Exactamente. Si tú no sabes hacer un potaje, o no sabes hacer una berza... Que es la base, por eso decir. Esa es la base. Bueno, tú no puedes deconstruir si no sabes construir. Entonces, en el IE Esquiñones lo tenemos muy claro. Muy claro. Y ellos van de abajo hacia arriba, como debe de ser. Y así no funciona. Y así nos está dando el tiempo la razón de que vamos en el buen camino. Y... Y todo llega en su momento. Ellos me siguen. Que es bueno que me sigan a mí también. Quiero esto y quiero... Pero bueno, vamos por un camino, vamos por una base. Vamos a hacer un cimiento, una casa con cimiento. Si no, se nos va a caer después. Y bueno, todo llegará. Si llega. Y si no, pues lleva una base perfecta. Claro. Y que aparte de todo lo que estamos hablando, que me parece muy bien... En el tema gastronómico, no podemos perder el norte tampoco. No. O sea, quiero decir... Por eso yo llevo a un restaurante y me parece muy bien que pongan en la carta paté de... X. Estupendo. Pero para comer un día. Pero unas papas con choco están buenísimas también. Para comer... Son comidas para comerlas de vez en cuando. Exactamente. Pero para diario, tú necesitas las papas fritas huevos, que es el mejor plato del mundo. Por favor. La tortilla. Claro. El potajito. El potajito. Las papas con choco. Las papas con carne. Podemos perder nuestra cultura. Esa es cultura andaluza. Totalmente. Esa es cultura. Bueno, pues Vicente, Francisco, Daniel, ¿algo más que queréis comentar antes de despedirnos? Bueno, sí. Yo desde aquí quiero... Mi director no ha podido venir. Está Daniel. Estamos súper bien representados, por supuesto. Pero también ha sido un acierto que la dirección del centro nos apoya al 100%. Si no fuese así, nosotros tampoco podríamos venir a Madrid. Ni haber costado un viaje que es un poco caro. De haber estado en el centro sábado, domingo, lunes, y efectuar un gasto que también para el centro supone una merma en el poco dinero que entra. Y si no fuese porque la dirección del centro y mi departamento, por supuesto, mis compañeros que son lo mejor del mundo, no podríamos ver llegar. Él y yo solo no lo hemos hecho. Detrás hay un equipo que nos apoya y que nos alienta. También que, hombre, estos tipos de actividades yo creo que surgen porque en el centro ahora mismo, bueno, lleva unos años en los que hay un clima de trabajo, en los que hay muchas actividades, se organizan muchos tipos de actividades desde muchos ámbitos, desde el ámbito científico, lingüístico, cultural, solidario. Entonces, yo creo que evidentemente el mérito, por supuesto, es de ellos. Pero yo creo que el instituto lo que pueda aportar, las condiciones que pueda aportar para que eso se pueda desarrollar, desde luego las cumple con crece. Y por eso, hombre, esto es una muestra, digamos, exponencial, ¿no? Pero que es fruto, yo creo, del ambiente que hay en el instituto, que también es fruto de la buena relación que hay entre los compañeros y la participación que hay en el centro. Entonces, ese buen ambiente que hay en el instituto, yo creo que se ve reflejado en todas las cosas que se organizan y una de estas, es decir, pues la motivación que un profesor le puede dar a un alumno, la motivación que tiene el alumno para presentarse a algo tan difícil, porque ir a un concurso de este tipo, pues, hombre, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que en el instituto se están moviendo muchas cosas y hay un muy buen ambiente para que este tipo de actividades se le apoyen y salgan adelante. Y de nota, claro, que sí, la buena armonía que tenéis entre todos en este centro educativo, Fernando Quiñones, muchísimas gracias, enhorabuena por este premio. Oye, que no se quede, que sean muchos más, ¿no? Que de eso se trata. Que damos para que os vengáis a hacer el plato, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no se nos puede olvidar, Cádiz. Por supuesto. Y ese plato que bandere el restaurante futuro que tú vas a abrir. Por supuesto. En la carta. Enhorabuena. Y gracias por venir. Sí, toca el turno ahora de hacer un alto en el camino. Regresamos, nada, en un par de minutos. Aquí, viviendo la Navidad jerezana intensamente, en Belén de la Frontera. Hasta ahora.